¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El príncipe El príncipe lo ha hecho Al príncipe No, al príncipe no Permiso, esperate Tú dices al príncipe Yo digo a la princesa No, me contigo Por favor ¿Qué pasa? ¿Por qué? 얄 certaine ¿Por qué? Los suros El príncipe El príncipe y cuando te vuelvo y me estás conmigo ¡se le va! 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 ¡Gracias!